Nancy Risol. Una indígena de origen ecuatoriano, que por accidente, mejor dicho, casualidades de la vida, llega a ser una de las youtubers que ejerce más influencia sobre la plataforma de youtube. Ella como protagonista principal, su familia, amigos y su perro Firulais conforman el elenco de este canal que causa furor entre sus seguidores. Sus vídeos son grabados desde su pueblo Saraguro, ubicado en la sierra ecuatoriana, donde nace la idea de cómo preparar un suculento huevo Hasta dar tips de cómo conseguir pareja. Anda, bañate, sácate todos esos mocos, esas cuñas, yo sé que tú tienes cuñas, eres una asquerosa como yo. Así que sácate todos esos mocos y también píntate las cejas porque yo sé que tú no tienes cejas así como yo. Si deseas el tutorial, les dejo el enlace en la descripción y comentarios. Sigamos. Simplemente se posicionó por ser una de las youtubers auténticas, con un lenguaje medianamente soez, la alegría y humildad que transmite, el escenario geográfico, contacto con la naturaleza y cero contaminación acústica causada por el tráfico de la ciudad. Su canal ha sido exponencialmente posicionado gracias al algoritmo de YouTube, aparece como sugerencia uno de sus vídeos, y con el poder de persuasión, suscribirse a su canal. Según sus vídeos, ella y sus amigos, conforman el equipo de producción y los comentarios no se dejaron esperar, donde manifestaron que detrás de su popularidad, estaba Barabun, cosa que desmintieron en el mismo vídeo. Hace no mucho tiempo, recibió un botón de plata, plaqueta de plata. Bueno. Como quieran llamarlo, galardón que otorga YouTube a quienes logran alcanzar más de 100.000 suscriptores en sus canales. A la fecha, cuenta con millón y medio de fans. Risol, con tan solo 12 escasos vídeos en YouTube, entre ellos. Baile sexy. Buscando mi tesorito. Así es mi vida como influence. Gracias a sus suscripciones y al money que me dan, me doy estos lujos. Estoy relajada, acostada, mirando el hermoso panorama y con mi alberca privada. Observen amigos, observe. Y el que tuvo la mayor parte de visualizaciones, conozcan mi penthouse. La materialidad de mi penthouse es amigable con el medio ambiente. Nancy Risol al rescate del planeta. Logró escalar a la cima en tiempo récord para la cantidad de suscriptores que cuenta, a comparación de otro youtuber mexicano Luisito Comunica, con 661 vídeos y 25 mega suscriptores, un gran trayecto en la plataforma. Haciendo cálculos, diariamente se suscriben en promedio unas 20 mil personas, dando una idea que, a fin de año puede lograr la ostentosa cifra de 10 millones de suscriptores y hacer alarde de su plaqueta de diamante, hasta donde se sabe, es uno de los más altos reconocimientos que YouTube hace a los pioneros y maestros de la red social. No se conoce si recibió el galardón, plaqueta de oro, del millón de suscriptores, dado que cuenta con la cantidad suficiente para que reciba otro incentivo, y siga haciendo de sus vídeos, los más polémicos y auténticos. Ojos ojitos ante cualquier novedad. No obstante, YouTube no es el único canal en el que interactúa con su millón y medio de suscriptores. También está presente en Facebook, que actualmente rebasa con casi dos millones y medio de seguidores y 41 escasos vídeos, además es la red social en la que arrasó con más fans en menor tiempo con respecto a YouTube. No dejemos atrás Instagram, en la que cuenta con alrededor de 380 mil seguidores. No es tan relevante su crecimiento, dado que en febrero de 2018 estrenó su cuenta, sin embargo, la cifra no queda corta. Tan solo es el comienzo de una mejor calidad de vida, para ella, para su familia y sus seres queridos. A veces, el hecho de vivir en el campo, es una limitante para poder acceder a los servicios de salud como hospitales, postas sanitarias, mejor educación, etc., tomando como opinión personal, la adquisición de un inmueble en la urbe, y como todo, se traduce en arma de doble filo, porque estarían expuestos al estrés y contaminación, en todo sentido. Escuchamos decir que los niños y jóvenes son el futuro del país. Para este caso, el futuro es ahora, donde el título universitario está de lado en pleno siglo XXI, y no garantiza en absoluto la prosperidad económica. Se espera que Nancy, siga manteniendo en pie las buenas costumbres con los cuales ha sido inculcada, quieran o no, el factor económico puede marcar la diferencia en el desarrollo y sencillez de una persona. Escriban en los comentarios acerca de esta sinopsis descrita en el vídeo y hagan saber sus inquietudes. Si te gustó, dale me gusta. Suscríbete a mi canal, y activa la campanita para recibir notificaciones. Hasta un próximo vídeo.